Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a SportsCenter. Somos Miguel Ángel Briseño, Vanessa Jupencota. Bueno, el COVID vuelve a tomar fuerza en el mundo deportivo y la liga mexicana tiene que hacer de las suyas para proteger a los jugadores. Mike. Sí, lo hemos visto en España, Vane, en Inglaterra, en todas las ligas de Estados Unidos y el tema con México no es ajeno a COVID-19. Momento de analizar. Saludamos para ello a Mau Pedrosa. Mau, qué gusto saludarte. Muy buenas noches. Y bueno, después de ver las imágenes previas de Big Ben llorando ante la afición, ante los medios de comunicación en su partido de despedida, ante su afición, ¿qué deja? ¿Cuál es el legado de Big Ben con Pittsburgh? Hola, Vane. Feliz año para ti, para todos. Para mí, el legado más grande de Ben Rodley... Bueno, lo que se maneja, Vane, en el fútbol estufa, las chivas que buscan refuerzos por donde sea, hay un rumor de que la Chofis podría regresar al rebaño para este torneo. ¿Por qué haces caras, Vane, por la Chofis? Bueno, es mejor no emitir una opinión, aunque no estuvo tan mal, ¿eh? No estuvo mal en este año con los Earthquakes. A ver, en esta ocasión sí tengo que confesar que ya ahorita me veo más bonita. Muy bien, muy bien. Mucha gente estará de acuerdo con eso, Vane. Nos vamos, muchísimas gracias y mejor no decimos nada. No, gracias, Mike. Buenas noches.